Aquí tenemos aquí tres pesitos, son bañados con salsa de queso. Hace año y medio, esta parte del mercado se quemó. Toroques, son croquetas. Las tortillas son recién hechas. Cuando quieras volver a la vida, ven conmigo, yo te vuelvo. Estamos en la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, y nos vamos a adentrar hoy al mercado San Juan de Dios a probar comida. Yo sé que a estos videos les gustan más chino, entonces siento que se va a poner bien interesante. Imagínense todo lo que vamos a encontrar por acá. Sin más mere que tengue, vámonos a ello. Aquí andamos con Robert en San Juan de Dios. Tienen de toritos que son clásicos aquí en Guadalajara. Cuéntanos de toritos. Pues mira, los toritos son muy famosos y nada más los encuentras aquí, lo que es en la parte de San Juan de Dios, no a otro lado fuera del mercado. Son muy famosos y muy reconocidos, pues como los conocen todos, es una tortilla gigante de harina, rellena de carne asada y adobada. La recomendación mía, las dos carnes, asada y adobada. Es una delicia. Frijolitos de olla. Se puede retinar solo con queso y salsita de la casa de tomate. O tenemos los supremos, que son tocino, jamón y queso, que son los más vendidos. O los otros, que son bañados con salsa de queso, con papa a la francesa. Eso es una delicia y se los recomiendo que vengan a probarlos. Les va a fascinar. Mira, hazme cuenta que los metemos aquí. Se infla y sale. Estamos acá checando cómo está todo el meriquetengue, con el procedimiento para armar un torito. Disfruden. Bueno, tenemos varios precios. Ahorita, por decir, el bañado con salsa de queso, lo tenemos en 125. Es casi medio kilo de producto. La verdad, muy llenones. Y tenemos los que son los gratinados. El supremo mixto lo tenemos en 110. Es muy rico. Y empezamos desde 85 con puro queso y salsita. Pero el supremo mixto o el bañado con salsa de queso, es una delicia. Yo creo que venden varias cosas, ¿no? Hamburguesas, ensaladas. Va para el horno, baguettes, ensaladas. Y es que hay variedad. Pero nuestros platillos estrella, los toritos. Chequen, esas son salsas de queso que tienen aquí. Jalapeño y chijote. Un nachito. Sabe como nacho. Vamos a probar por acá. Me va a gustar. Vamos a probar el famoso torito que nació acá. En San Juan de Dios. La verdad es que se mira bastante bien. Lo pasan por ahí, se gratinan. Trae carne asada, trae frijolitos. Ahí también vi que le pusieron carnes frías. El quesito. Todo esto envuelto en una tortilla de harina. Y como que le da la magia ahí por donde lo pasan. Y acá pues pueden encontrarlos en Baguidelli. Acá en el segundo piso de San Juan de Dios. Vamos a probarlo. Trae una salsita también ahí. Se me figura un poco como a la de la Tortogán. No sé si sea igual. Pero es una salsita que va por ahí. El quesón es unas salsas de queso muy ricas. Este ahorita lo estamos implementando en estos platillos. Pero en realidad lo puede usar para pastas, pechudas de pollo, camarones. Un sinfín de platillos. Es uno de calapeño. Y es uno de chipotle. Cualquiera de los dos. Es una delicia. Ahorita los puedes llevar incluso a casa. Te los puedes comprar desde aquí. Valen $65 pesos si quieres llevártelo a casa. O lo ven a disfrutar cualquiera de nuestros platillos con nuestras salsas de queso. Les va a fascinar. Y el QR pues ahí vengan y lo escanean. Y pueden ver nuestra página del Guesón. Diferentes platillos que puedes elaborar con él. Les va a fascinar. Gracias. Pues ya nos ponemos por acá el Torito Supremo. Este tiene el precio de $110. La neta es que está muy bueno. Viene muy reportado. Trae todos los sabores ahí mezclados. Cuando lo pasan por el horno, se gratina en la neta el quesito delicioso. Es una buena combinación. La neta es como un burrito, pero así nivel pasta de lanza. La neta bastante bueno. Muy recomendado por acá Baguidelli. Pues mira, estamos aquí en el negocio que se llama Baguidelli. Estamos aquí en el segundo piso en San Juan de Dios. El local es 793. Este es en el segundo piso. Estamos muy cerca de los famosos equipales. Así puede preguntar dónde están los equipales. Ya nos va a encontrar con Baguidelli. Entonces aquí los esperamos. Disfruten. Es un placer. Y ahorita pues vamos a probar una bebida. Que se llama tejuino. Claro que es algo que no tiene falla para nosotros. Nos encanta el tejuino. El tejuino es una bebida. Es una fermentación de maíz y quiloncillo. Es similar al tepache, al fulque. Llevan un proceso de fermentación. Pues ya se mezcla con la sal y el limón. Para que agarre un saborcito de dulce. Y ya lleva su nuevecita de limón. Ya le da el saborcito frito, rico. Pues vamos a probar acá el tejuinito. Acá. Salud. Es que aquí para donde voltees hay algo rico que probar. Y aparte el tejuino pues es de acá de Jalisco. Entonces vamos. Y en San Juan de Dios. Y en San Juan de Dios. ¿Qué mejor? Al 100. 10 de 10. Fíjense que tengo rato sin probar tejuino. Porque pues no he encontrado de donde ando. Pero le traigo un montón de ganas. Vamos a darle. Y aparte en Jalisco pues es originario de acá el tejuino. Pues empezamos desde el 60. Mi abuelo empezó con el negocio. Y ya que nos ha ido pasando poco a poco a los hijos. Este que es el medio nos costó 35. El litro está en 60. El chico 30. Y el mini 25. También venden. Nieves de garrafa por ejemplo. Tienen de fresa, vainilla, nuez por mencionar algunas. Y por aquí están de lunes al sábado. De 11 a 8 de la noche. Y los domingos de 11 a 6. El tejuino es algo que a mí siempre me encanta. Porque siento que es una vida fresca pues. Bueno, aunque siento que es un sabor que medio. Hay personas que no les gusta nada. Otras que les gusta un montón. Yo soy de las que les gusta un montón. Porque es un sabor peculiar. Eso sí la verdad. El tejuino para nosotros los zapatillos tienen dos opciones. O amas el tejuino o lo odias. Incluso para nosotros los zapatillos es un sabor que nos genera conflicto. ¿Nos gusta muchísimo o no nos gusta nada? Chequen ese la nieve del limón que lleva el tejuino. Ya está dando vueltas para que no se pegue. Si se pega mucho se hace hielo. En vez de hacerse nieve se hace hielo. Seguimos acá en esta sección. Sabrosa de la comedera. Hay un montón de cosas bien interesantes. Calvo. Desfilado virre. Varios platillos. Pescadería sushi. Son mexicanos pero que tienen familia ya sea china o japonesa de descendencia. Entonces es lo que se maneja. Esta área fue la que se quemó el año pasado. O a una parte del área que se quemó. Y es donde encuentran toda la comida china. Encuentran japonesa, china, ramen. Encuentran de todo aquí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vendemos pescado y mariscos básicamente. Comida oriental también. Somos la tercera generación de Kiyoshi. Venden... Hay muchas cosas que no me sé el nombre. Pero por ejemplo, venden unas tipo croquetas. Que son deliciosas. Las costillitas de Kiyoshi también están muy buenas. El sushi. Y meshi es muy bueno. El sushi es especialidad. Ellos también venden algo que es muy popular aquí en Guadalajara que se llama el caldo michi. Es el caldo de pescado. Es un caldo blanco con un bolsa de pescado y verduras. Es muy popular aquí en Guadalajara y la gente lo busca mucho. Pero lo que tú busques aquí con Kiyoshi, ¿me entiendes? Vende cualquier tipo de sushi. Vende salmón. Vende para todos los bolsillos. Y más que nada bien servido. Y otra cosa. Tú ves cómo preparan los alimentos. Los alimentos son muy salubres. Vaya, porque mucha gente acá en San Juan de Dios dice. No, es que ahí venden comida de perro o venden carne de rata. No, no, no. Tú estás viendo cómo preparan tu comida y tienes la certeza de que todo es fresco. Porque con ellos tienen tanta gente que no hay posibilidad de estar. Ellos todo lo que compran en un día se les acaba, bendito Dios. Chequen por acá el menú. De verdad que tiene un montón de cosas. Desde sushi. De varios estilos. Platillos, por ejemplo, Sierra la Diabla. Costillas de salsa. El koroque. De pan yaki. Sashimi, salmón, dataki. ¡Wow! ¡Qué rapidez! Koroque son croquetas de carne molida de res y cerdo con papas. Van empanizadas. El arroz frito, el yakimeshi. Pruébalo con esta salsa. Estamos acá en Pescadería Rosita. Y la neta pues... ¿Qué le digo? A Melacan de recomendar esta salsa de tamarindo. Se llaman koroques, que son como croquetas y traen adentro carne molida, papa y saco de empanizadillo. Empanizado más camarón. Ah, un poquito de filete. Estaba chinguelo. Camarones a la vida. Y el arroz también. Ahorita estamos viendo cómo preparaba todo y... Todo se nos antojo. No, pero estos koroques. Nunca los había probado. Un platillo japonés. Se siente la papita por dentro así, pero cocida. Tengo lugares, caldito, pilete, hoteles, sushi, pacele. Es lo que en los mercados se encuentra de esta esencia. Así. Y bueno, está delicioso la neta. Y aparte pues empanizadito. Qué bueno está. Mi favorito. El sushi de plato está muy rico. Se lo recomiendo mucho. Ese viene preparado con plátano que se pone al wok para que la textura vaya más suave. Va horneado y ya va con la capa encima. O sea que trae triple trabajo. O sea, va asado, va horneado. No, chulada. Para que lo prueben, para que nos digan si realmente está rico o nada más es de pura palabra. Ustedes pruébenlo. Pero antes de continuar viendo este video te quiero invitar a que te suscribas. Estamos subiendo muchos videos de comedera, lugares turísticos. Quedas cordialmente invitado a picarle por allá abajo. Y suscribirte por acá en este canal. Sin más, continuamos. Delicioso. Yo usualmente cuando voy al sushi pido que tengan plátano. Me encanta. O mango. Está. Pintín. Aparte el sushi se ve acá más robusto. Se ve más abundante. Ahorita está viendo cómo lo preparaban. Y la verdad es que se ve bastante bueno. Ahorita ya le vi la cara de Erika. Hace un año. Porque es que no me iba a la quitar todo. La verdad es que me dejaron sin palabras. La experiencia aquí está pasa de lanza en la barra, en el área de la comedera de San Juan de Dios. Este lugar particularmente, Pescaría Rosita, está bien peculiar, está bien curioso. Es así como conoce el león. Te sientes como estuvidas por allá en un barrio de Japón. Y tienen platillos bastante buenos. Ya probaron los coroques. El sushi de plátano, hombre. Una chulada de 10 de sillas. Está bien bueno aquí. Están muy ricos. La verdad es que estaba contando la experiencia que está. Muy rico porque, por ejemplo, mucha gente cree que irse a comer sushi o comer comida japonesa o china en un restaurante es una experiencia diferente. Aquí tú te sientas, aquí nadie te molesta. Tú ves cómo preparan tu comida. Tienes la certeza de que todo es fresco, que todo es del día. Incluso tienen un letreo que dice que tengas un poco de prudencia. ¿Por qué? Porque todo lo hacen en el momento. Y más aparte, te tratan muy bien. Sí, y aparte está fresona, está como en un sendeón. Y te voy a contar una historia. Todo el mobiliario que tú estás viendo es nuevo. Es nuevo porque hace año y medio aquí hice... Esta parte del mercado se quemó y Kiyoshi lo perdió todo. De pronto lo perdió todo. Todo lo que tú ves es nuevo. Me están contando que lo único que se pudo registrar solo es guap y una que otra plancha. Pero todo esto es mobiliario, es nuevo, la campana. Todo es nuevo. O sea que todo esto como que renació. Porque hace un año y medio, muchos locatarios estaban en el patio central con su planchita o con las posibilidades que ellos tenían que estaban vendiendo. Y mira, para que la gente vea que San Juan de Dios aquí sigue. Yo tengo 30 aquí trabajando. Los invitamos al pescariado a visitar. Claro, cuando gusten estar cordialmente invitados, los vamos a atender como realmente se merecen. Va a ser un placer atenderlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisimos hacer un pequeño Akihabara de Japón. Es lo que le comentaba a Erika y también a Hermes. Por eso que estábamos comiendo, ¿qué le siente eso? Sí. Como si estuvieras ahí. Es un pequeño pedacito de bocorri. Sí. Y aparte el sabor. Qué bueno que les gustó. Gracias. Gracias. Que les tengan buen día. Pues ya salimos ahí de pescadería Rosita. La neta, qué chula. Le recomiendo un montón. Me gustó muchísimo. Toda la experiencia, el trato, el trato, el sabor, todo, todo, todo. Una experiencia de 10. Ya va a continuar la sección de la comedera. Por ejemplo, acá, emboladas, caritos. Carne de puerco, bistecos, papas, chiles rellenos, pollo con mole, caldo de pollo, caldo de res, enchiladas, empoladas, empricoladas, carne con queso fundido, parrilladas, choricarnes, hamburguesas, lonches, cubabunas, toritos, pericos, camarón, pulpo, ceviche, lo que gusten. Fonda Virgen, San Juan de Dios, Guadalajara, Jalisco. Es el A1 Fondo que me llama mucho la atención. Esta es Fonda Don José. Es una de las primeras fondas del mercado, de uno de los fundadores del mercado. Y la comida es muy rica, la comida es muy barata, no por eso es de mala calidad. La comida, venden caldo de pollo, caldo de res, venden... Hay mole, pitián, carne con chiles, charrona en salsa, hay bistecos con nopales, bistecos con pampas, salbóndigas, espinazo, caldo de res, caldo de pollo. Casi siempre varían, pero el más caro es de 52 pesos. De ahí son 43, 48. Es comida casera para todos los bolsillos. O sea, puede venir una familia de 10 personas a sentarse a comer. Ah, las tortillas son recién hechas. Son hechas en el momento, así es que no te van a dar tortillas frías, todas quemadas, ¿no? Están recién hechas y están deliciosas. De verdad que te puedes encontrar en Comedera. Lo que te imagines, desde tortas ahogadas, mariscos, carne, la torta ahogada, torta loca, toritos, cocteles. De lo que te imagines, sushi, comida japonesa, birria y mucho más. Se llama la barra del morón, vende marisco. Entonces, vamos a darle. No me voy a presumir si esta es mi casa. Ya tenemos 64 años. Yo entré de 10 años, ahora ya tenemos 74. Y aquí, miren, mis hijos, aquí los he sacado adelante. Gloria a Dios. Aquí salieron, aquí los tenía yo en una carriolita. Aquí los tuve hasta que Dios me dio y San Juan de Dios estudiaron gracias a este mercado. Por eso amo San Juan de Dios. Y aquí está el menú de la barra del morón, que venden mariscos de todo. Luego aquí, por ejemplo, los cocteles, el vuelve a la vida. Algunos caldos, algunos snacks de mar, aguachile rojo, aguachile verde. Aquí tenemos un filete que se llama de la barra. Barra llena con queso, rajas, camarón y pulpo. Te lo acompañan con sopita de arroz blanca, ensalada dulce y ensalada verde. Tenemos variedad bastante, tortas de ceviche, de marli. Miren nomás. Tenemos la copa especial, el vuelve a la vida. Cuando quieras volver a la vida, ven conmigo. Yo te vuelvo. Mira, con este vuelves a la vida. Camarón, pulpo, ostión y patita de mula. También algo súper interesante, es una promoción que tienen, que es un filete. Puede ser empanizado, a la diabla, mojo de ajo, mantequilla. Y está en 50 pesos, la neta. Se dice que es el filete. Más barato no vas a encontrar en Puebla, Guadalajara. Entonces, aquí mero. Yo la neta ya me pedí esta promoción. Vamos a probarla por 50 pesos, la neta, lo que te llevas. Mi local se llama Barra del Morón. Y el local es 10.53 es mi puesto. Y aquí estamos a las órdenes, tostada de ceviche. Muchas gracias. Pues acá nos trajeron la tostada de ceviche de pescado. Y algo bien peculiar de este lugar, tiene una puntuación de las más altas en el internet. Entonces, pica así apenas. Fresco, sabroso. La verdad es que bastante buen sabor. 4.9 extrañas. Vengan, conozcan San Juan de Dios. Porque el que viene a Guadalajara y no conoce San Juan de Dios, no vino a Guadalajara. Es riquísimo. Cada vez que yo puedo, vengo para acá con la señora Toña. Y este, vengo por mi caldito de camarón y mi frutado de ceviche. Vivo yo en San Juan con Jalisco. Es garantía venir por acá. Sí, yo cuando vengo para acá, para el centro, vengo a comer aquí y es manicomo por venir para acá. Porque me gusta venir con la señora Toña. Tengo muchos años viniendo aquí con ella. Y acá tenemos la promoción por $50 pesos. Chequen nada más. Trae arroz, el filete de pescado que la verdad viene bastante bien. Muy abundante. Trae ensalada verde, también ensalada dulce que trae col por ahí. Qué chula, la neta. Es un sabor casero así. Bueno, como si tu abuelita, la que sabe cocinar más ching, te hubiera hecho un platillo así con mucho amor. La neta es que está bastante bueno. También todo lo que probabas anteriormente me gustó un montón. Fresco. Yo soy de Mazatlán y pues allá los mariscos son una chulada. Y la neta aquí están. Es una salsa de la casa. Salsa de Jamaica con chile de árbol. A mí me gustó más ching. A ver, a ti qué te parece. Creo que eres más de exigente con el pescado espalizado. Bien suavecito. La verdad es que por el precio y la calidad de los ingredientes y la abundancia con la que te lo sirven, porque es muy generoso. 100% recomendable, la verdad. Y es un alimento saludable y balanceado. Muchas gracias. Andele de que al contrario. Bienvenidos. Y espero que les guste mucho mi mercado. Gracias. Andele de que. Así es, hermano. Aquí tenemos saquitas de 3 pesitos cuando usen. Bienvenidos. Hay listea, hay adobada y todo lo que tenemos ahí también. Diferente precio, pero aquí la rifa lo de 3 pesitos. Y de tepache. Tepache. Esos meros son. Estos son los de 3 pesitos. Pura calidad. Y una vez. Y hasta aquí. Antes los tacos costaban unos. Pues yo nunca he probado un taco de 3 pesitos, la neta. Es un super precio acá en San Juan de Dios. Yo nunca he visto un taco de 3 pesitos, la neta. Surtido de cabecita de res. Iván, ¿de qué viene si no está carne? Es cabecita de res, jefe. Este, no es como dice nada de caballo, de perro, no, nada de eso. Este, cabecita de res. Si no, ya nos estuviéramos aquí, ¿verdad? Sí. Así que, con confianza, ¿verdad? Coman taquitos de 3 pesos y se van a poner así. Ah, Oscar. Muchas gracias. Pues vamos a pagar el taquito de 3 pesos. Muchas gracias, carnal. Ok, hermanito. Ya está. 3 pesitos acá en el tepache. Así es. Tacos de 3 pesos en tepache. Así es. Aquí lo esperamos. El mercado está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ya cada locatario abre más que nada a la hora que ellos se terminan. Pero, por ejemplo, hay verduleros que abren desde las 7 de la mañana. Hay locatarios que se van hasta las 9. Los 365 días del año. Así es que si hay un año nuevo, navidad o un día festivo que no sabes qué comer o qué hacer, San Juan de Dios es tu mejor opción. Y este fue el video de la Comedera Callejera por acá en San Juan de Dios. Coméntame acá abajo qué te pareció. Hasta tacos de 3 pesos nos tocó probar por ahí. De todo, de todo. La neta es que es un mercado que puedes encontrar. Ya vieron de todo. Si quieres ver el recorrido así perrón es el video pasado. Entonces, muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más. A darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar. Y a activar esa campanita de notificaciones. ¡Tum! Para que YouTube te dice cada vez que se ve más video. Que tengas un lindo día. Saludos y bendiciones. ¡Suscríbete al canal!